Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que Elche ha reivindicado la igualdad de derechos. Esta tarde se ha llevado a cabo una gran manifestación por las calles del centro que han acabado en la Plaza de Valls, donde esta mañana se ha inaugurado una exposición que pone de relieve a las mujeres que fueron pioneras en nuestro municipio. Se acerca la Semana Santa y hoy en Cáritas se ha llevado a cabo un taller con varios empresarios donde se han hecho esas palmas de solapa que se venderán con donativo para este centro. Y hemos conocido que el próximo 18 de mayo en el paseo de la estación se repetirá una jura de bandera, de tal forma que desde el mando de operaciones especiales invitan a la ciudadanía a inscribirse. El Elche quiere enlazar por primera vez esta temporada la tercera victoria consecutiva que le impulse a puestos de ascenso directo. Los de Becases estarán arropados en Villarreal por 1.200 aficionados. Empezamos el repaso de la actualidad en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la vista puesta en las actividades que se están llevando a cabo en nuestro municipio con esa gran manifestación que esta tarde ha recorrido las calles de las ciudades de la Plaza de la Paradora hasta el centro, hasta la Plaza de Baix, donde esta mañana allí se ha inaugurado una exposición con las mujeres más relevantes y pioneras de nuestro municipio, Iciar Martínez. Cuéntanos en qué ha consistido ese acto de por la mañana. Eso es, Salva. Este 8M ha tenido lugar aquí en Plaza de Baix, un acto institucional donde se ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Se ha conmemorado aquellos pasos dados hacia adelante en esta lucha social y se ha reivindicado la necesidad de construir un municipio más igualitario en todas las asignaturas que quedan todavía pendientes. Además, se ha inaugurado con motivo del 8 de marzo la exposición Elche, una mirada de mujer, dando a conocer la historia de mujeres de ilicitanas que en el ámbito laboral, deportivo o social han contribuido a hacer un Elche más feminista. Aquí se da a conocer historias, por ejemplo, de la primera mujer que se sacó el carnet del coche en Elche o de las primeras que fueron abogadas o policías, mundos por entonces de hombres. Es una muestra que estará aquí hasta el 20 de marzo, pero que después recorrerá el casco urbano por pedanías, por colegios e institutos. También se ha inaugurado una pintura en homenaje a Margarita Alverola Rizo, más conocida como La Castañera del Arco. Queremos rendir homenaje a todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por sus derechos, por la igualdad de oportunidades y por una sociedad más justa. Reconocemos su valentía y su resiliencia y su valiosa contribución en todos los ámbitos de la vida. Ver cómo son las mujeres ilicitanas, tanto de nacimiento como de adopción. Los avances sociales que a través de los ojos de las mujeres y, sobre todo, de su trabajo, han ido contribuyendo a lo que somos. Evidentemente, no son todas las que están ni están todas las que son. Es una pequeña muestra y a lo largo de los siguientes años nos gustaría ir ampliándola. Precisamente, Celia Elastra estuvo anoche en Teleels, donde debatimos sobre la situación de la mujer en Elche. Se puso de manifiesto la desigualdad que aún no se ha podido corregir, sobre todo en materia laboral. La mujer tiene en Elche una tasa superior de paro que la de los hombres, con el 62%, y la precariedad laboral está feminizada. Unos datos que son similares al resto de ciudades españolas, porque sobre la mujer sigue recayendo, por ejemplo, el cuidado de las personas de la unidad familiar. De todo esto os hablo en el debate, que pueden volver a ver en nuestra página web teleelch.es. La concejal de la mujer, Caridad Martínez, en el debate de anoche lamentó que su moción por la igualdad no fuera apoyada ni por compromiso ni por Vox en el Pleno. Por otro lado, la responsable de la unidad de violencia de género de la subdelegación de gobierno le pidió que ataje la prostitución en Elche. Y mira todavía lo que le falta por desarrollar la ley integral. Y sobre el resto de leyes y de medidas, yo quiero decir una cosa. Quiero preguntar qué va a hacer tu concejalía en relación con la ordenanza de prostitución. España, y Elche no debe ser una excepción, es líder en puteros, es líder en consumo de prostitución. Somos el prostíbulo de Europa, el país. Elche. No, Elche, España. Pero porque muchos extranjeros consumen por nombración en España, ¿eh? Claro, claro. La edil de mujeres respondió que están reforzando la vigilancia para erradicar las casas de citas. Ponemos vigilancia, actuamos y de hecho los pisos esos, cuando ya se tienen localizados, y la Policía Nacional actúa sobre ellos, en muchas ocasiones lo que están encontrando son mafias que se dedican a la trata de mujeres. Y lo primero que tenemos que hacer es sacar a esas mujeres de ahí. Entonces, lo que sí que se está haciendo de forma coordinada desde el Ayuntamiento, desde la Policía Local, con la Policía Nacional y con Guardia Civil, donde hay en las pedanías sobre todo, que hay zonas donde está la Guardia Civil de Santa Pola, es coordinar todas esas acciones y tenerlos muy controlados para erradicarlos. La coordinadora feminista también se mostró en contra de la prostitución y vientres de alquiler. Cada mes nos juntamos para condenar lo que es la violencia machista, la violencia contra las mujeres, aquí en la Plaza de Bais. Estamos también peleando por lo que es los vientres de alquiler, que no estamos nada a favor de ellos, al contrario, los condenamos también, al igual que la prostitución. Hacemos talleres, hacemos charlas, intentamos estar donde más se nos pueda oír y también, por supuesto, en el 8M. Además, se aportaron datos del emprendimiento femenino por sectores. Pues sobre todo mayoritariamente en sectores de comercio y de servicios. La mujer emprendedora, sobre todo en la comunidad valenciana, en los últimos 10 años se ha centrado únicamente en eso. Sí que es verdad que según las estadísticas, únicamente el 16% de las mujeres emprendedoras se enfocan a lo que es el sector de innovación, cosa que los hombres sí que nos superan, casi nos duplican en ese número. Pero bueno, las mujeres estamos ahí emprendiendo. Más actos de este 8 de marzo. Onda Cero ha celebrado este viernes un debate con el objetivo de promover el empoderamiento de la mujer y fomentar su desarrollo personal y profesional. Han participado mujeres destacadas en el ámbito profesional, social o incluso en el policial. Además, se han entregado el premio Mujer del Año a la top chef ilicitana Susy Díaz. Onda Cero ha creado el Foro Talento, el Foro de las Mujeres Extraordinarias. Un evento anual y que su primera edición ha tenido lugar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La Universidad CEU Cardenal Herrera, en la sede de la Plaza Reyes Católicos, ha acogido este encuentro con mujeres ponentes de los ámbitos empresarial, social y profesional, como María José Aranda, inspectora de la Policía Local de Elche, primera mujer en acceder a este rango del escalafón del cuerpo policial. O Guillermina López Bendito, investigadora del Instituto de Neurociencias de la UMH, y que el pasado año, 2023, fue galardonada con el premio Rey Jaume I de Investigación Médica. En el evento, se ha hecho entrega del premio a la Mujer del Año a Susy Díaz, chef ilicitana con una estrella Michelin. El programa en directo ha sido presentado por la periodista Maite Vilaseca. Una de esas mujeres que la Intrat valenciana ha reconocido por su contribución a la igualdad desde su trayectoria profesional, es Rosana Perán, la presidenta de la Federación de Industrias del Calzado Español. Perán ha recibido el galardón Isabel Ferrer, en un acto celebrado este 8M en Valencia, por su dedicación y liderazgo para la promoción de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. En su discurso, dedicado unas palabras a la importancia de reconocer el talento y la labor de las mujeres en la sociedad actual. Bueno, cambiamos de tema, abrimos el capítulo de la Semana Santa, estamos ya a pocas semanas. Por segundo año consecutivo, las instalaciones de Caritas en Elche han acogido un taller para elaborar Palma Blanca, un evento que se ha celebrado esta mañana y que ha contado con la participación de unas 40 personas del centro, además de una treintena de empresarios que han colaborado en la elaboración de esas 5.000 palmas de solapa que Andrea Canovas se pondrán a la venta de forma solidaria. Esta mañana está celebrada la segunda edición del taller de Palma en las instalaciones de Caritas Elche, una iniciativa que ha puesto en marcha Anselmo Navarro, empresario y expresidente del Elche Club de Fútbol, junto con el presidente de Caritas Alejandro Ruiz. En el taller han participado alrededor de 40 personas para tener su Palma Blanca antes del Domingo de Ramos. Además, un grupo de treinta empresarios, entre los que se encuentra Anselmo Navarro, han colaborado con Caritas con más de 5.000 palmas de solapa que se pondrán a la venta desde las parroquias del municipio y todo el dinero recaudado será para Caritas. Simplemente comentaros que gracias a esta iniciativa que surge de Anselmo Navarro y con la colaboración de más de treinta empresas de aquí, del municipio, vamos a regalar a unas 50 Caritas parroquiales de toda la diócesis unas 5.000 palmitas de solapa para que de aquí al Domingo de Ramos, en la puerta de las parroquias, estas solapas sean vendidas y todo el dinero recaudado sea para la Caritas parroquial para ayudar a las familias que atienden en el barrio. Bueno, así es, es una iniciativa de la cual se siente un orgulloso porque es una tradición y que no se pierda esta tradición porque hace falta que la gente se dé cuenta que la artesanía y lo que es del misterio de Elche, y esto es una parte del misterio de Elche, que siga funcionando y que siga, y además si es para una cosa como Caritas, pues más aún, ¿no? Y además han colaborado con mucho gusto y están a disposición muy bien, muy bien. Bueno, el Domingo de Ramos es uno de los grandes atractivos que tiene nuestro municipio y esto lo sabe Visitelche, quien quiere promocionar no solamente esta fiesta, que es de interés turístico internacional, sino también fomentar que esos turistas que llegan a nuestro municipio para esa procesión también pernocten y estén todo el fin de semana. Se va a aprovechar que este año a ese concierto del Viernes de Dolores se sumará que el sábado está la representación de la pasión del Grupo Jerusalén en las calles, un fin de semana completo para mostrar los atractivos de Elche. El Domingo de Ramos es fiesta de interés turístico internacional desde hace más de tres décadas y la procesión de Las Palmas se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos de nuestro municipio. Ahora, Visitelche quiere que quienes nos visiten lo hagan más allá del domingo por la mañana, por lo que se ha preparado una campaña promocional que incluye todo el fin de semana, ya que el Viernes de Dolores ya está en el mercado artesanal y por la noche se realizará el concierto de la Capella del Misteri. Además, este año, el sábado, se realizará por las calles de Elche la representación de la pasión del Grupo Jerusalén por las calles del centro. Contar todo este paquete turístico que nosotros tenemos aquí en Elche, contárselo a las poblaciones vecinas para que vengan a pasar y a vivir la experiencia que la Semana Santa turística es en Elche. La campaña se va a desplegar, como digo, en distintas zonas geográficas que creemos que es el público objetivo de este paquete turístico. Y vamos a hacer especial hincapié en lo que es Comunidad Valenciana, sobre todo en las tres provincias, Provincia de Alicante, Provincia de Valencia, Provincia de Castellón. Y en la provincia de Alicante vamos a poner especial énfasis en las zonas, por ejemplo, de todo lo que es la Orihuela Costa, Torrevieja y el área de influencia. Desde la Concejalía de Cultura apuntan que la campaña turística ya se ha desplegado en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, además de Murcia, Madrid, Barcelona y Albacete. Y también incluye información sobre la Semana Santa en su conjunto y del Domingo de Aleluyas. Bueno, lo hemos escuchado como parte de esa programación especial de Semana Santa se va a incluir ese concierto de la Capella del Misteri. Se va a realizar el viernes 22 de marzo a las 9 con las voces de la Capella, la Escolanía y el Coro Juvenil que se unirán en ese ya tradicional concierto en la Basílica de Santa María bajo la dirección del Mestre de Capella, Javier González. Los coros se enfrentarán a un desafío musical. Van a interpretar el Gloria de Vivaldi, una obra de gran dificultad que pondrá a prueba a los cantores más jóvenes. El Gloria es una composición dinámica que incluye partes de coro, duosolistas, siendo estos últimos interpretados por los niños de la Escolanía. El concierto programado como preludio a la Semana Santa podrá ser disfrutado a través de las redes sociales de la Basílica de Santa María y posteriormente aquí, en Teleelts. No es el único concierto. Porque este sábado a las 7 de la tarde, pero en el Gran Teatro, se va a llevar a cabo el concierto homenaje a Pepe Galeana, maestro de canto y pianista del Misteri, que falleció de cáncer hace un año. Y desde entonces su familia sigue recibiendo muestras de reconocimiento al haber sido una persona que supo dejar huella en la familia de la festa. Este concierto además servirá para recordar fondos destinados a la investigación contra el cáncer. La universidad, a través de la Cátedra del Misteri, el Ayuntamiento y el Patronato, se han unido para organizar este concierto en el que participarán los cantores de la festa y la hija de Pepe Galeana, quien también es pianista. Y un último apunte sobre Semana Santa, porque la Junta Mayor expondrá las obras seleccionadas como carteles anunciadores de la Semana Santa y el Domingo de Ramos de este 2024. Por cierto, cambia de ubicación. Será ahora en la lonja medieval. De hecho, a partir de este viernes, a las 8 y media, se expondrán las piezas presentadas a este certamen. Estarán durante un mes, por tanto, hasta el 8 de abril. Y el lunes, también se exponen las obras del Certamen de Dibujo y de la exposición de Tronos en Miniatura, que se podrá disfrutar en el Corte Inglés también hasta el 8 de abril. Desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, tienen buenas expectativas puestas en marzo la llegada de turistas que atrae nuestra Semana Santa. Desde AETE, preven que los datos de marzo sean superiores a los de febrero, aunque siguen exigiendo mayor refuerzo en la promoción y la puesta en marcha de ese plan estratégico de turismo en Elche. AETE tiene unas expectativas para marzo optimistas con la previsión de que las cifras de ocupación hotelera sean superiores a febrero, que fue un buen mes para el turismo. Y es que el segundo mes del año, la tasa de ocupación ha sido del 80% en Elche, datos por encima del mismo mes, en 2023. La rentabilidad ha sido de 66,76 euros por habitación, también cifra superior a meses anteriores. El alza de ocupación ha sido impulsada por los eventos profesionales y deportivos como el Congreso de Doctor Soler Facuelche, la edición trasilicitana, el Campeonato Autonómico Infantil de Invierno de Natación o el Congreso de Psicología Jurídica y Forense. A pesar de las buenas cifras, desde AETE piden un mayor esfuerzo promocional y acometer sin demora las acciones previstas en el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad. Pues la actividad congresual continúa en este mes de marzo con congresos como el que acaba de inaugurarse hoy con un millar de profesionales que se han dado cita en el primer encuentro nacional para analizar la inteligencia artificial en la enfermería. En la primera jornada de este congreso se ha puesto de manifiesto que la IA es la llave que abre las puertas hacia dimensiones inexploradas en la atención a los pacientes. Un millar de profesionales se han dado cita en el CHE en un congreso pionero que está promoviendo el uso de la inteligencia artificial en todas las áreas de enfermería. En esta primera jornada del encuentro científico se ha puesto de manifiesto que la inteligencia artificial permite ahondar en el análisis predictivo de datos de salud, en la personalización de los tratamientos y la automatización de tareas administrativas. Este hecho permitirá a los profesionales dedicar su tiempo a lo que realmente importa, el contacto humano, la empatía, la comprensión y el acompañamiento del paciente. El secretario autonómico de Sanidad, Francisco Ponce, ha asistido a la inauguración del Congreso Nacional y ha señalado que la inteligencia artificial supone una herramienta disruptiva que ayudará a mejorar la calidad del trabajo de los profesionales y de la asistencia y atención sanitaria. Ahora queda que la Administración Sanitaria incorpore la inteligencia artificial en el sistema público de salud. En Elche ayudamos a los que ayudan. Nuestras empresas necesitan un impulso. El Ayuntamiento de Elche impulsa el empleo en nuestra ciudad con subvenciones de 3.000 euros para contratar a jóvenes menores de 30 años y a personas con discapacidad. Y muchas ayudas más. Infórmate en la Concejalía de Promoción Económica, Formación y Empleo. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú? Ayuntamiento de Elche. En Elche nos movemos. Seguimos en Telenit y lo hacemos para contarles que el próximo 18 de mayo en el Paseo de la Estación se llevará a cabo una jura de bandera civil. Ya se hizo el año pasado y también hace unos 10 años todo aquel ilicitano que quiera puede apuntarse a través del mando de operaciones especiales a esta jura de bandera. El mando de operaciones especiales ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Elche el acto de jura de bandera que tendrá lugar en el Paseo de la Estación el día 18 de mayo a las 12 horas. Vamos a anunciar un acto muy esperado por los ilicitanos, un acto que va a tener lugar el próximo 18 de mayo. En el 18 de mayo, una jura de bandera organizada por el mando de operaciones especiales en colaboración con este Ayuntamiento. Esta jura de bandera se realizará en el Paseo de la Estación a las 12 de la mañana y el plazo de inscripción para realizarla será hasta el 8 de mayo y son 600 plazas, 600 jurando la solicitud. Se realizará a través de la delegación o subdelegación de defensa de la provincia en la que se reside. El acto militar de la jura de bandera se realiza anualmente con el Ayuntamiento de la provincia que lo solicite y por ello este año tendrá lugar en Elche. Y hasta la finalización del acto se podrá visitar una exposición estática de vehículos de operaciones especiales que estarán en las cercanías de donde se efectúe el acto. También resaltar que anualmente el mando de operaciones especiales organiza una jura de bandera en colaboración con el Ayuntamiento de la provincia que lo solicite y este año, como he comentado, le ha correspondido a Elche ser la localidad anfitriona de este emotivo y solemne acto. El plazo de inscripción finaliza el 8 de mayo y las plazas se limitan a 600 jurandos. La solicitud se realiza a través de la subdelegación de defensa. La policía local ha detenido a un hombre de 39 años por romper la ventanilla de varios coches que estaban aparcados en los alrededores de la carretera de Santa Pola para robar en su interior. Los agentes vieron salir a un hombre con actitud sospechosa del parking y al acercarse vieron que entre los brazos llevaba dos monederos de mujer, unas gafas de sol y un destornillador. Al indicarle que lo dejara en el suelo se le cayeron más trozos de cristal de ventanilla de los antebrazos así que los policías comprobaron que varios coches la tenían rota y el interior removido. Identificaron a algunos de los propietarios por la documentación de las carteras y a los que no le dejaron una nota informativa sobre los pasos a seguir para denunciar esta situación. Y ahora nos queremos fijar en la siguiente historia de una familia ucraniana que huyó de aquel país por la guerra y se asentó en nuestro municipio. Y ahora aquí han querido desarrollar la actividad que tenían en su país de origen que es supermercados en este caso con productos propiamente ucranianos. Abre ahora la primera tienda con más de un 60% de producción ucraniana se convierte en el primer establecimiento de esas características en todo el país aunque está abierto a toda la ciudadanía para que podamos aprender más de la cultura de Ucrania. Victoria Sidor llegó como refugiada de Ucrania a Elche y decidió abrir el supermercado Kalina con una selección de productos como lácteos, dulces o cerveza propias de Ucrania, Armenia, Europa del Este, países bálticos o Georgia. Y esperamos que este producto que ha llegado que va a ayudar mucho también para nuestra gente, los niños y las personas que más de dos años están aquí porque es muy difícil los niños pequeños y la mayoría que está acostumbrada de los productos de nosotros encontrar aquí. Con la apertura en Elche se pretende dar a conocer la cultura y tradiciones a través de la gastronomía y aunque sea solo de productos ucranianos está abierta a toda la ciudadanía. AN Dental patrocina el deporte AN Dental la clínica dental más grande de Elche con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental Avenida de Novelda 64 Elche Hola, buenas noches el Elche Club de Fútbol se ha puesto otro reto ganar el próximo domingo en el estadio de la cerámica sería la primera vez en caso de conseguirlo de enlazar tres victorias consecutivas un partido clave en las aspiraciones del conjunto frangiverde que busca esos puntos para acercarse todavía más a las plazas de ascenso. Elche buscará en el estadio de la cerámica frente al filial del Villarreal su tercera victoria consecutiva para asentarse en las cuatro primeras plazas y acercarse todavía más a los puestos de ascenso. Enfrente un Villarreal B que si bien es cierto que es el equipo más goleado de la categoría y que abre la zona de descenso en casa sin embargo lleva cuatro meses sin perder no será nada sencillo. Es un desafío ¿por qué? Porque vamos a enfrentar a un rival que hace siete partidos que no pierde en casa que sumó tres victorias que tiene cuatro empates que solamente le hicieron dos goles que tiene jugadores de mucho talento individual y que colectivamente cuando dominan y protagonizan tienen capacidad de mucho desmarque de mucha amenaza entonces vamos a enfrentar a un rival que tiene esas características con lo cual nos va a llevar a nosotros a exigirnos al máximo si queremos continuar por esta escena de disfrute de crecimiento y ojalá de victoria que es lo que vamos a buscar y queremos encontrar y vamos a encontrar nosotros llevar adelante nuestro plan si el rival somete domina y vamos a sufrir entonces tenemos clarísimo que vamos a enfrentar a un rival muy pero muy complejo y no nos dejamos llevar por lo de la tabla porque afuera sí que le ha costado un poco BKSS podrá contar con Mourad para ese partido la única baja segura la de Oscar Plano y las dudas la de Sergio Carreira y Mario Gaspar enfrente un Villarreal B que ha ganado cuatro de los últimos siete partidos en su estadio y los otros tres los ha empatado será un rival muy complicado para Miguel Álvarez técnico del Villarreal B tienen que pensar en sí mismos aunque respeta mucho al Elche nosotros tenemos fortalezas tenemos debilidades lo he dicho muchas veces tenemos ciertas debilidades que los contrarios saben pero nosotros defendiéndonos muy atrás dándole toda la iniciativa al contrario ahí somos menos equipo entonces pues una de las de las cosas importantes que nos acercará a poder ganarle al Elche será tener lo que hemos demostrado último partido mucha personalidad en casa y voy a buscar al contrario si hace falta presión media alta presión alta o sea de lo que hacemos de lo que somos nosotros y individualmente pues que no florezcan sus recursos individuales y colectivos que son muchos los del Elche porque me parece que le decía a tu compañero que en nueve partidos solo han recibido un gol es un equipo que ahora a nivel de juego ofensivo es un equipo que mete mucha gente arriba donde defensivamente tienes que estar muy potente pero también te puedes defender con balón haciéndole correr a ellos que también sufren y bastante entonces bueno en los partidos una cosa es lo que yo creo y lo que se dan después en los partidos yo creo mucho desde nosotros creo mucho en transmitir a los chicos que desde que pensamos en nosotros y lo que nosotros hacemos bien nuestras fortalezas indudablemente eso nos acerca más si empezamos a ver todas las virtudes que tiene el rival y querer solamente estar pensando en el rival y defensivamente en el rival nos debilita Villarreal Villarreal B Elche el próximo domingo a las 4 y cuarto con el mejor Elche de 2024 que quiere seguir siéndolo y para ello necesita esa victoria frente al conjunto filial del Villarreal que además está en dificultades está en zona de descenso necesita también ganar para salir de la zona roja un partido que además estará arropado por más de 1.300 aficionados frangiverdes que estarán apoyando a su equipo hablamos ahora del fin de semana que nos trae un domingo sobre todo muy deportivo empezando por la mañana con una nueva edición de la media maratón de Elche 3.200 corredores participarán en la media de este año a las 12 y media jugará competición europea el club balomano Elche el Atic Go femenino contra el equipo macedonio cuartos de final desde las 12 y cuarto retransmisión en esta casa en Tele Elche y luego tendremos edición de marcador a las 4 menos 4 de la tarde para la retransmisión de Sevilla Real de Elche tenemos un fin de semana a tope Elche afronta un domingo apasionante cargado de deporte en clave ilicitana el domingo se celebra la media maratón internacional Ciudad de Elche el Atic Go balomano Elche juega la ida de los cuartos de final de la European Cup y también hay waterpolo y baloncesto por un lado la edición número 51 de la media más antigua de España se celebra el domingo a las 9 de la mañana desde la diagonal del Palau la línea de meta se instalará en el paseo de la estación participarán 3.200 corredores quienes han agotado esta semana todos los dorsales los atletas tendrán la oportunidad de correr los 21 kilómetros de la prueba a través de los emblemáticos barrios de Elche y su palmeral patrimonio de la humanidad en un evento que promete ser inolvidable como novedad para este año también existe un circuito más liviano compuesto de 7 kilómetros además el sábado se llevará a cabo la trotada solidaria por la mañana en recuerdo de Fernando Ayala collado Ferbu y reabrirá sus puertas la feria del corredor donde a la hora de comer se llevará a cabo una paella party por la tarde está prevista la décima edición de la divertimaratón que tendrá lugar en el paseo de la estación de 5 de la tarde a 8 con actividades diseñadas para el disfrute de los más pequeños por otro lado en tercera federación dos partidos ilicitano burriana el sábado a las 4 en el Diego Quiles y silla Athletic Torrellano el domingo a las 11 en la segunda federación el Elche femenino juega en casa en el campo Diego Quiles el sábado a las 11 ante el Juan Grande en balonmano el domingo a las 12 y media la Ticou Elche de Roca Mora busca dar el primer paso hacia las semifinales en la ida de los cuartos de final de la EHF European Cup ante el WHC Scopje de Macedonia del Norte el partido se podrá seguir en directo desde las 12 y cuarto en Tele Elche desde el club balonmano Elche hacen un llamamiento para acudir en masa al pabellón Esperanza Laje el domingo los abonados del club podrán entrar con sus carnés mientras que para el resto del público el precio de las entradas es de 5 euros en los adultos y 3 los menores de edad además en la primera nacional el señor masculino de Sergio Velda recibe en casa al maristas al Jemesí el sábado a las 7 en la primera nacional masculina de vole y el club voleibol Elche visita la pista del No War Torre de Embarra el sábado a las 5 en la Liga Eva de Baloncesto el CBI Elche afronta un partidazo en el Esperanza Laje ante el Gandía el domingo a las 7 menos cuarto y en Waterpolo doblecita el domingo en el Esperanza Laje para el club Waterpolo Elche el Manolet juega ante el Montjuic y el Selecte ante el Málaga Pues fin de semana pasado por deporte la media el balonmano con ese partidazo de competición europea y recordamos a las 15.45 el domingo arrancamos con una nueva edición de marcador desde el Estadio de la Cerámica y también desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca para la retransmisión de ese partido Villarreal B Elche Club de Fútbol Feliz fin de semana Buenas noches Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan durante todo el fin de semana en nuestra página web teleels.es y en redes sociales así como en nuestra aplicación móvil Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleels Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Ha llegado para quedarse Ford Bronco el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura con un diseño emblemático y conectividad de última generación Ford Bronco el todoterreno americano por excelencia Descúbrelo en Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche Carretera de Crevillente